La Facultad de Agronomía y Veterinaria organizó para sus graduados una capacitación sobre ley agroforestal. Para hacer más extensivo el tema, hemos invitado a la docente que estuvo a cargo de este curso, Mariela Adura, también integrante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Buenas tardes y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Mariela, te hemos invitado aquí para hablar justamente de la ley agroforestal que fue recientemente aprobada en la provincia de Córdoba. ¿Qué aspectos incluye esta ley que se tengan que aplicar en los campos de la provincia? Bueno, la ley fue aprobada en agosto del 2017 y estamos en la etapa de la reglamentación de la ley, que todavía no ha salido la reglamentación en la cual estamos esperando. Esta ley es aplicable a todos los titulares o propietarios de campo, en la cual les obliga a los que tienen los dominios catastrales, los dueños de los establecimientos agropecuarios, a forestar un porcentaje determinado que solo determina la ubicación del predio y está determinado por la ley, que puede ser entre un 2 y un 5% de árboles a forestar. Hay un cierto requisito, si el dueño del campo cumple con el porcentaje asignado de acuerdo a su zona, que eso está determinado por todo este estudio de reglamentación que se ha hecho, entonces no necesita, es simplemente hacer una declaración jurada, que puede ser en forma manual o online, y con eso cumplimenta el pedido de esta ley con ese porcentaje asignado. Y si no llega a cumplimentarse el porcentaje asignado, tiene que contratar un profesional idóneo, en este caso un ingeniero agrónomo o ingeniero forestal matriculado, para que presente el plan forestal de su establecimiento agropecuario. Vos lo mencionaste, pero es importante aclarar que están obligados los dueños de los campos, no los inquilinos. No, es solamente los titulares de las planchas catastrales, los propietarios. Y a partir de la aprobación de esta ley, ¿cuáles son los objetivos que se persigue? ¿O cuáles son los beneficios ambientales que traería para la región? Claro, justamente el hecho de tener árboles, los árboles nos brindan servicios ambientales, nos ayudan a respirar, nos benefician en cuanto a tener mejor calidad de vida, entonces cada vez se está ampliando más la agricultura, entonces creo que es un poco fomentar, volver al ambiente natural de una forma ordenada. La ley es muy buena, me parece que es muy positivo que tengamos este porcentaje de forestación, y el productor puede hacerlo, si necesita y tiene que hacer ese plan forestal, ya sea como brindar un servicio ambiental o producir, porque esa masa árborea no necesita estar parada solamente, o sea, va a cumplir el servicio ambiental, pero también puede ser productivo. A lo mejor quiere hacer nogales o quiere producir madera o quiere hacer un sistema silvopastoril. No es que el requerimiento de la ley dice solamente pongo árboles para brindar, para dejarlos ahí con el fin, o sea, es como una doble definición, de por sí brindan servicios ambientales, de las dos formas, pero también el productor, o sea, el dueño del campo puede tener un beneficio económico con esto, eso quiero llegar. Esto está permitido por la ley. Está permitido por la ley, exactamente, que es a través de hacer un plan agroforestal. Perfecto. No sé si es entendible lo que... ¿Se hizo algún relevamiento de la situación actual de la provincia en cuanto a la forestación, si en los campos se cumple o hay una tendencia a deforestar para beneficiar al cultivo de algunas semillas? Lo que pasa es que, gracias a Dios, tenemos la ley de bosques, que están bien delimitadas las zonas que son agrícolas, que esas son las zonas verdes, las zonas intermedias, amarillas, en las cuales tienen un grado de intervención, y todo el noroeste cordobés, que sería lo rojo, que no se puede tocar, que es el monte nativo. Lo mismo pasa con esta ley. Los campos que tienen monte nativo se presentan como monte nativo y eso es un servicio ambiental y lo podés tomar dentro del porcentaje de esto de deforestación que te pide la ley. Mencionabas la ley de bosques. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra para evitar confusiones? La ley de bosques es una ley provincial que delimita la provincia en tres zonas, que lo mencioné recién, la roja, la amarilla y la verde, en la cual la roja no se puede tocar. O sea, el avance de la agricultura hizo que se haya desmontado. No recuerdo en qué año se dejó de desmontar, entonces se tiene que respetar el hecho de que no se puede sacar ningún bosque nativo. Entonces está bien delimitado lo que es lo rojo, lo amarillo y lo verde. Verde es netamente agrícola, que es la zona agrícola de la provincia de Córdoba. Las zonas intermedias, amarillas, que son las personas que hacen estos sistemas pastoriles o los minifundistas que ponen cabras en el monte. Y la zona roja, que es el norte, noroeste, que no se puede tocar. Esta ley lo que quiere cubrir es que esta zona agrícola vuelva a tener árboles. Ordenadamente, o sea, no le está diciendo al productor que lo haga. O sea, hay muchas formas, por eso hay que contratar al profesor idóneo. O sea, en un programa de televisión no puedo hacerte un plan forestal, pero hay muchas formas de asesorarlos a los productores para que puedan hacerlo y que no tengan un detrimento en la producción de esos campos. ¿Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos vienen trabajando en este asesoramiento? Claro, la idea nuestra es, como Colegio de Ingenieros Agrónomos, crear la figura del asesor agroforestal que tenga una matrícula. Las matrículas las tenemos todos los que somos ingenieros agrónomos, pero digo, hacer un curso de capacitación para, porque nosotros tenemos la materia de cibicultura, de axonomía, como tienen acá la facultad de Río Cuarto, pero bueno, ponernos al día, o sea, siempre hace falta capacitarse y nunca está de más, brindarle al ingeniero agrónomo esta capacitación y generar un registro para saber quién puede ser asesor agroforestal. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta desde el Colegio de Ingenieros que de 4.000 matriculados que somos, un 10% está interesado en ser asesor agroforestal. Es un dato no menor. Tal cual. 400 ingenieros que pueden hacer. Yo creo que vamos a necesitar más. Y es una salida laboral también. Claro. ¿Y cuáles son las principales dudas que les plantean quienes asisten a estas capacitaciones sobre la ley? Todavía no empezamos la capacitación, porque hasta que no salga la reglamentación, esto tiene que quedar claro. Tiene que salir la reglamentación de la ley. ¿Qué significa reglamentar una ley? De la ley madre del plan provincial, cada artículo se hace un zoom y se especifica más técnicamente de cada artículo. Una vez que salga eso, ya vamos a tener toda esa información que necesitamos para capacitar a los ingenieros, que seguramente estaremos informando a través del Colegio de Ingenieros cuando los cursos. Y bueno, la idea nuestra es ir, que sea zonal. O sea, venir a Río Cuarto, los que están, o sea, por delegación del Colegio de Ingenieros, a hacer distintos cursos y bueno, que todos puedan acceder. Es para, más que nada, generar fuente de trabajo. Tal cual. Y capacitarnos, porque es importante seguir aprendiendo, porque con lo que uno aprende en la facultad, siempre, nunca está en más la capacitación. Así es. Te agradecemos por haber estado presente en nuestro estudio. Y por haber venido hasta Río Cuarto para capacitarnos sobre este tema. Y por lo que necesiten, estoy a su entera disposición y es un gusto. Muchas gracias. De esta manera, entonces, pasaba Mariela Dura por el estudio de Unirrio TV para informarles sobre la ley agroforestal en la provincia de Córdoba. Gracias. Gracias.